Toda la noche he dormido contigo, junto al mar, en la isla. Salvaje y dulce eras entre el placer y el sueño, entre el fuego y el agua. Tal vez muy tarde nuestros sueños se unieron, en lo alto o en el fondo. Arriba como ramas que un mismo viento mueve, abajo como rojas raíces que se tocan. Tal vez tu sueño se separó del mío, y por el mar oscuro me buscaba como antes, cuando aún no existías. Cuando sin divisarte navegué por tu lado, y tus ojos buscaban lo que ahora, pan, vino, amor y cólera. Te doy a manos llenas porque tú eres la copa que esperaba los tones de mi vida. He dormido contigo toda la noche, mientras la oscura tierra gira, con vivos y con muertos. Y al despertar, de pronto en medio de la sombra mi brazo rodeaba tu cintura. Ni la noche ni el sueño pudieron separarnos. He dormido contigo y al despertar tu boca, salida de tu sueño, me dio el sabor de tierra, de agua marina, del fondo de tu vida. Y recibí tu beso mojado por la aurora, como si me llegara del mar que nos rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!